Bueno, sale video, ¿no? En los últimos días he estado de vacaciones, y pues como los pocos amigos que tengo trabajan lo mismo, hasta más que yo, pues no he podido salir con ellos. Mi novio no tengo, así que he tenido un huevo de tiempo para jugar. Y me he igualado con juegos que tenía pendiente y he vuelto a sagas que me han gustado, los cuales me han dejado nuevos recuerdos y me han llenado de nostalgia. Y me han recordado por qué es que me gustan los videojuegos, pero aunque haya más de lo bonito que de lo feo, lo feo llega a ser más notorio. Y aunque sea solo algo diminuto, te llega a arruinar un poco la experiencia, ya sea un tema musical dentro del videojuego, un escenario o en este caso un enemigo. Que debido a todo esto que he mencionado, pues esta vez voy a hacer un top acerca de estos. Estos enemigos que llegan a ser molestos que te dan ganas de sacarte los putos ojos. Así que antes de comenzar, recordarles que es mi opinión y no todos tenemos la misma. Además de que no he jugado todos los juegos que han salido y que por aquí hay spoilers. Pues si siguen el canal ya saben cómo es la tónica aquí. Primero retro y después actual. Y sin más que decir, pues vamos allá. Una de las sagas que no me gustan es God of War, pero los dos primeros títulos numerados me gustaron en ese entonces. Ya que pues tenía una historia un tanto interesante y original. La idea de que un mortal quiera matar a un dios que lo traicionó intencionadamente estuvo bien. Y pues esta saga tiene un culo de enemigos molestos. Pero un culo. Y obviamente todos estos varían dependiendo de la dificultad en la que se juega. Pero un enemigo en específico odiaba. Y eran estas mierdas que no sé ni cómo se llama ni me interesa. Y era debido a que te cambia la jugabilidad que algunos dirían, pero eso está bien. Y lo sería si tuviésemos más opciones con otro personaje. El cual es una bestia andando y este enemigo que salta, que gira, que esquiva, que contraataca es molesto. Porque incluso pareciera que ni siquiera lo haces daño. Y si bien hay otros enemigos que llegan a ser frustrantes, la estrategia es la misma. Reventarle la puta cabeza. Y este Volga, que era de lo peor, cuando aparecían estos, lo que hacía era usar toda la magia que tenía o la furia especial. Parecía acabar con ellos lo más rápido posible. Los que siguen el canal y los que no, pues sabrán que me crié con Nintendo. Y la saga de la empresa son una pasada. Y pues seguiré hablando de estas ya que la recuerdo con nostalgia. Y obviamente en todas estas sagas hay enemigos tan odiosos. Pero para este puesto he elegido a uno de la saga de Mario. Durante toda la saga hemos tenido enemigos que nos hacen sudar de solo ver que están en un nivel. Como ejemplo el Sol, que no solo te sigue todo el nivel, sino que no muere. Por allí creo que existe un truco para acabarlo, pero de niño que es que nadie te lo avisa. Los pinchosos que siempre están en el peor lugar. Tenemos este hijo de puta. Pero uno de los enemigos más odiosos de todos estos, los Zeffin Hammer Brothers. Son terror puro. Cuando los ves sabes que uno de esos martillos te va a reventar la cabeza. Y hablando solo de uno. Porque cuando te los encuentras cada cinco pasos ya directamente regresa cuando tengas algún power up. Para que así no te revientan la puta cabeza. Cuando era niño uno de mis juegos favoritos era Vox Bonitas en ni sé qué cosa del tiempo. Y me encantaba este juego ya que era muy colorido y los personajes de los Looney Tunes eran de mis favoritos. Y tenemos a los personajes más cool en este. El Pato Lucas y Vox que se pasó una cosa brutal. También tenemos a Terpitas que se lo ve re tierno. Entonces, este juego no le gustaba a mi hermano así que podía jugarlo solo. Que cuando era niño era una bendición. O sea que jugaba sin el miedo de que mi hermano me quiera reventar la puta cabeza. Como dije, me encantaba por los colores y porque creo recordar que estaba subtitulado. O al menos la versión que yo jugué entonces lo entendí. Y tenía bastante variedad con todos esos escenarios queriendo rememorar algunas épocas que vivieron los humanos. Así que los escenarios estaban muy bien y eran entretenidos. Y todos los retos y mini niveles que estuvieron en este le dieron una larga duración al juego. Y este juego me lo comí con cuchara. Y si bien hay enemigos medios fastidiosos durante toda la aventura. Pero uno que me arruinó en la experiencia es este enemigo. Es una porquería. Ya que no los puedes acabar. Son vulnerables a todos nuestros grupos. Y si bien tenemos que manejarlos, hasta que te enteres de eso te van a reventar. Y cuando los manejamos no es que sea mejor. Es peor. Y el control de estos es una mierda. Y cuando se pelea con los otros iguales es un dolor de cabeza. Fue por estos enemigos que la zona de Transilvania que era la más prometedora. Resultaba ser un asco y quería sacarme los ojos. Contra 3 era un juego muy divertido para jugarlo cooperativamente. Ya que salían momentos muy divertidos. Y jugarlo solo también estaba bien. Pero creo que al jugarlo cooperativamente esto se tornaba un poco más fácil. A comparación de jugarlo solo. Este juego al ser un shoot'em up. La pantalla está llena de enemigos. Así que se puede decir que todos los enemigos son una molestia. Pero el enemigo que más odiaba era esta puta mosca. Porque aparece en uno de los niveles más difíciles. Y no solo tienes que preocuparte por no caerte y morir. Sino que también tienes que preocuparte de estas putas moscas que no te toquen los huevos. Es de los más fastidiosos. Porque siempre terminabas cayendo. Siempre terminabas perdiendo continuo. Y además no te aparecían de una en una o de dos en dos. Lo cual hubiese estado bien. No, que es que venían 500. Bueno, que este enemigo me cagaba y siempre lo harán. Ya que las odio. Y es por este enemigo que no me interesa mucho volver a jugar contra 3. Pero si bien recuerdo que estaba bien guapo. Así que algún día de regresar a este. Para que me revienten el culo. Como saben, Resident Evil es una de las sagas más queridas. Ya está en la boca de todos últimamente. Debido al éxito del remake 4. Y los enemigos en estos llegan a ser molestos. Más que nada por su resistencia. Por ejemplo, Mr. X y Nemesis. Que siempre están ahí para jodernos cada tanto. Y pues al tener un millón de vidas se hacen molestos. Y en los últimos remakes. Que es que hasta el zombie más común puede ser molesto. Ya que su daño puede variar. O no te saca vida. O te hace un insta kill. Que no sé quién fue el programador desgraciado. Que pensó que esto era bueno. Pero volviendo al punto a qué enemigo elegir. Y bueno, al ser una lista retro. Como que se delimitan las opciones. Y voy a elegir a un enemigo que según mi criterio. Es de los más molestos en los juegos retros de la saga. Y es el Hunter. Para los que me siguen saben que nunca jugué el primer Resident Evil. Pero después de unas décadas. Pude jugar el remake del primer título. Que es una obra de arte joder. Entonces el Hunter en este juego es tan molesto. Si bien muere de dos escopetazos. O creo que eran tres. Pero con la jugabilidad de Resident Evil 1. Crees que es un dolor en la punta de la pija. Ya que no sabes cuántas veces. Me tocó regresar a coger la escopeta. O lanzagranadas o la magnum. Para que no me mate. Porque no importa si tienes la vida llena. Te matan de un solo golpe. Y con la pistola estos no caen. Primero te gastas todas las balas antes de que caiga alguno. Y es por el hecho de que te toque. O bien estar con escopeta. O con un ítem llave. Que estos enemigos se vuelven tan odiosos. No hace mucho. Creo. Hablé acerca del juego Wolfstein. Y como no me gusta jugar en PC. Porque prefiero meterme un cuetazo en huevos. Antes que averiguar si los miles de dólares que gasté. Va a correr un juego. Más media hora de probar los ajustes. Para que corra bien. Pero bueno. Eso me atreve para otro video. Volviendo al punto. En Wolfsteinstein. Había un montón de enemigos odiosos. Desde el primer esqueleto viviente. Hasta el jefe final. Pero un enemigo que odiaba en particular. Eran los Warura Zombies. No porque fuese un reto jugabilístico. Sino porque eran putas esponjas de bala. Y solo para deshacerse de ellos rápido. Se necesitaban las armas más poderosas. Cuya munición era escasa. Y los odiaba. Porque no peleabas con ellos de uno en uno. Sino que venían dos o más en hordas. Y como digo. Eran putas esponjas de balas. Así que siempre que peleabas con ellos. Terminabas sin balas. Así que las primeras veces. Pelear contra ellos. Está muy bien. Después que es que solamente huía. Claro obviamente cuando se podía. Ya que a veces te ponían lugares. En donde no podías huir. Y te tocaba matarte todas las putas balas. Bueno metiendo en esos juegos de disparos. Recuerden que cuando tenía la PS2. Un juego en particular me interesó bastante. Aria 51. Que si no lo recuerdan. Era de un marín. Que se mete a matar a alienígenas. Bueno era más o menos como Dead Space. Pero más centrado en la acción. Y menos alucinante. Y me encantaba este juego. Ya que sus elementos paranormales. Le daban un toque atrapador. Por ejemplo. Nuestro protagonista. Se podía transformar en alienígena. Y cuando llegábamos a la zona alienígena. El juego se ponía más interesante por todo. La jugabilidad era más rápida. Y las armas más alucinantes. Pero odié la última parte. Y la parte final. En donde se tenía que abordar una nave alienígena. Me reventó. Incluso dejé el juego. Y me dejó tanto. Porque cuando lo retomé. Pasé esa parte. Y vi que era el final. Así que si me hubiese esforzado. Un poquito más. Lo hubiese acabado. Cuando lo jugué por primera vez. Pero no. ¿Y por qué? Pues porque los enemigos de esa parte. Son para sacarse los ojos. Y son estos putos alienígenas. Ya que al igual que el anterior puesto. Eran putas esponjas de balas. Y no ellos en sí. Sino que para acabarlos. Tenías que destruir como dos putos escudos. Y no es que estaban ahí parados. Y ya sin hacer nada. Te lanzaban unas mierdas como rayos. Y aparte invocaban a putos soldados alien. Que solo estaban ahí para molestarte. Era un dolor de cabeza. Y odio tanto a estos alienígenas. Y no quiero volver a jugar a este juego. Porque no quiero repetir ese martirio. Ya que conociéndome. Me provocaría una diarrea. Hasta pasarlo. Como saben. Uno de mis juegos favoritos de siempre. Es Super Ghosts and Ghosts. Y si conocen la saga que deben hacerlo. Ya que no hace mucho salió una especie de remake. Pero hecho con el culo. Creo que deben saber que enemigo va a estar aquí. Y es nada más. Y nada menos. Que el puto Demon Cress. O la gargola roja. O como quieran llamarle. Si lo han jugado saben que este enemigo es de lo peor. Las pocas veces que lo vemos nos ponen jaque. Lo mejor para acabar con este basura. Es usar los ultimates de algunas armas. Como la guadaña. La daga. O la lanza. Si no la mejor arma para acabar con este. La ballesta en conjunto con la armadura dorada. Y con eso es un game over. Pero para este desgraciado. O si no mi método favorito. Pasar de ellos hasta llegar al checkpoint. Lo cual no sirve en el final. Porque te caen 500. Y si no eres un veterano como yo. Te van a reventar los desgraciados. Estos dos últimos puestos son muy personales. Que siempre he viado. Y nunca me han gustado ni un poco. Y vamos con el primero. El siguiente no sé si un enemigo. Ya que es más una mecánica. Que un solo enemigo. Y eso está en Pokémon. Odio la mecánica de los Pokémon en la hierba alta. Y si sé que pues prácticamente todo el juego va de eso. Pero es que es bastante molesto caminar. Y que cada dos pasos te encuentras a un Pokémon nivel asco. Y eso lo puedo aceptar. Ya que llega un punto. Y que no importa si te metes a la hierba alta o no. Ya que vi un solo putazo. Matas a todos. Pero luego tienes a las carreteras. Que están llenas de estos entrenadores random. Por Pokémon random. Que solo suben una patada en las bolas. Y no mencionemos. Pueden entrar a las cuevas. Porque no importa donde estés. Con cada paso te vas a encontrar. Con un suba nivel 1. Que de un putazo se mueve. Y si quieres que no te moleste por dos minutos. Tendrás que comprar los repelentes. Que como estás en una cueva y perdido. Cabe recalcar. Tendrás que comprar 500. Bueno. Que esto entiendo que es la mecánica de Pokémon. Una vez está bien. Después de 500 putos juegos. Es que te dan ganas de sacarte los juegos. Y luego ponértelos en el escritor. Y como puesta final. Tenemos uno de los peores enemigos de siempre. Al menos para mí. Ya que lo tuve que aguantar durante toda mi vida jugabilística. Y siempre es un dolor en el trasero. Como saben antes de que Dark Souls sea mi saga favorita. Era Castlevania. Siendo ahora mi segunda saga favorita. O quien sabe. Todavía no me he visitado. A lo largo de esta saga. Han habido muchos enemigos. Y repito. Muchos enemigos. Bueno. No tanto. Porque a lo largo de los años. No han habido mucha maldad. Y pues la trilogía original nunca la jugué. Ya que cuando salieron. Yo no existía. Entonces se me pasaron de todo. Y ya mencionaron que el primer juego de Castlevania que jugué. Fue el 4. Para la Super Nintendo. No fue hasta Castlevania Chronicles of the Night. Que se dio mi afición. Pero recién me puse a jugar todos los juegos que han salido. Bueno. Casi todos. Ya que no tengo acceso a todos los juegos. Pero he intentado volver a jugar todos los que ya había jugado. Y me metí a los juegos originales. Y se preguntarán por qué. Y es porque ya se llega agosto. Y los que me siguen saben que agosto es mi cumpleaños. Y pues se vio en un especial de Castlevania. Ya que ya he hecho un especial. Acerca de la saga Souls. Y acerca de mí mismo. Que pueden ir a ver todos estos videos. Con el link aquí en la descripción. Pero bueno. Dejando de lado la autopromoción. Como dije. He intentado jugar todos los Castlevania que han salido. Y me compré las colecciones que se han lanzado. Y creo que de todos los enemigos que hemos tenido del universo Castlevania. El peor por mucho. Y digo por mucho. Son las putas cabezas de menús. Y eso es todo. No, no es broma. Voy a terminar el video así. Porque como les dije. Voy a hacer un especial dedicado a Castlevania. Y pues ahí abarcare más de este tema. Y otros más que tengo planeados. Así que si no quieren perderse de ese especial. Pues ya saben lo que tienen que hacer. Suscribirse. Y bueno. Así acabamos. Este es el último video. Hasta agosto. Ya que todo julio tengo que dedicarme a hacer los videos para el especial. Y espero que todo este mes sea suficiente para hacer bien este especial. Tal vez lance un video en julio. No lo sé. Ahí tengo los guiones que trabajándolos un poquito más. Pues tal vez puedan hacerse algo bueno. No sé. Quién sabe. Y bueno. No me alargo. Eso es todo. Ya saben cómo es el protocolo. Si les gustó el video. Den like. Pueden dejar sus comentarios. Que los leeré. Compartir con quien crea que pueda gustar de este video. Y suscribirse. Que eso ayudó mucho. Me llamo Dylan. Y nos vemos en agosto. Ahí acá les dejo los videos. Que puede gustarles.